Hola, soy Claudio Bajardon de Rocky Plus y les deseo una feliz navidad a todos los músicos chilenos y a todas las radios nacionales que han apoyado la ley del 20% de la música chilena en este año 2015 que ya va terminando. También deseo un próspero año nuevo 2016 y que ojalá sea tan lindo como este año 2015 que va a ser inolvidable por todos los sucesos musicales que han pasado en este año. Personalmente agradezco a todas las radios de Chile que me han permitido tener, imagínense, cinco canciones en la parrilla radial, un año que ha sido exitoso y que ojalá que se repita para este año que viene 2016. También les deseo una feliz navidad a mis compañeros músicos que han sido muy buenos actores en los videos clips. Un abrazo para Claudio Araya, Juan Zamorano y Francisco Hurtado. Happy Christmas. Happy New Year. I am Claudio Bajardo and the Rocket Blues. Bye Bye. Happy New Year. 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 Gracias.